Buen jugador, no se queda tirado en su puta vida de batería y más en una PlayStation portable que la batería dura como 5 minutos. Extremadamente espectacular, ¿no? Tengo la solución para esto, Mastodontes. Este gadget que normalmente es para las series 2000 y 3000, pero si lo endiñe la FAT, 2400 mil amperios extra que irán recargando tu batería sin tú, darte cuenta, jugando, jugando sin parar. Como digo, los verdaderos gamers Mastodontes no se quedan tirados en ningún lado. Este es el mejor gadget que he podido comprar en 2022 para mi fantástica PSP. Además se puede también conectar a la conexión por si quieres sí o sí cargarlo.